Toma las manos bien arriba Fuerza de que Aquí se llega la violera de la vida ¡Vacachorra! 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 No me vengas con otra mentira Desgraciado y no soy infeliz Me jugaste con toda mi vida Me engañaste y has mucho sufrir Si una tonta de mí te volvabas Mentiroso en tu trampa caí Y de nuevo me pides confianza Ya no quiero saber más de ti Toma las manos bien igual que los demás Juegas con todas las amas de mar Me cansé de tu engaño No quiero más daño Y excusas no quiero escuchar Hoy no confías con mi Si solo te paso por para ti Si te sintieras lo que siento por ti Daría mi vida por hacerte feliz Sos tu bandido igual que los demás Juegas con todas las amas de mar Me cansé de tu engaño No quiero más daño Y excusas no quiero escuchar Sos tu bandido igual que los demás No quiero más daño ¡Casad, cacachurra! ¡Casad, cacachurra! ¡Casad, cacachurra! ¡Casad, cacachurra! ¡Casad, cacachurra! Me ganaste, ya es mucho sufrir Si una tonta de mí te volabas Me tiraste sin tu trampa a caer Y de nuevo me pides confianza Ya no quiero saber más de ti Sos un bandido igual que los demás Juegas con todos, no sabes amar Me cansé de tu engaño, no quiero más daño Y excusas no quiero escuchar Sos un bandido igual que los demás Juegas con todos, no sabes amar Me cansé de tu engaño, no quiero más daño Y excusas no quiero escuchar Pero por qué no confías en mí Si solo tengo ojos para ti Si tú estuvieras lo que siento por ti Daría mi vida por hacerte feliz Sos un bandido igual que los demás Juegas con todos, no sabes amar Me cansé de tu engaño, no quiero más daño Y excusas no quiero escuchar Y excusas no quiero escuchar Remix de Cristian Arguello DJ